Evar Flores Leal, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que la ley anti-tabaco no es algo nuevo en México. Sin embargo, con la implementación en este 2023, se está buscando que haya espacios 100% libres de humo al no haber tolerancia de uso de tabaco y nicotina en espacios públicos. Al consumo de tabaco y emisiones producto de estas en áreas de concurrencia, ¿cuáles todas? Lugares cerrados, lugares donde haya otras personas que no fuman, cero tolerancia. Tenemos que emigrar a una sociedad más sana, más saludable, y ya lo ampara la ley. La construcción, junto con todos, con la industria regulada, no deseamos entrar a un tema de gato y ratón, que sea por conciencia, pero después del tiempo de la promoción, del fomento sanitario, si hay quienes insistan en violentar la ley. Destacó que la Coepris Michoacán iniciará el día jueves 19 de enero con los operativos en el Estado para que simplemente esta ley. Sin embargo, fue enfático al decir que no se trata de un operativo para atacar a los fumadores o a los establecimientos que vendan tabaco, simplemente de velar por el derecho a la salud, sobre todo de los niños. Bastante dinero, ¿no, licenciado? Sí. Y la reincidencia se castiga con cierre. Con el doble. Con el doble. Con el doble. Y puede haber cierre, primero temporal, y la reincidencia de la reincidencia. Definitivo. Cierres definitivos. Y hasta qué leyes tienen precisamente para dar a conocer toda esta información. Nos estamos planteando de tres a seis meses, en una estrategia de fomento en todo el Estado, y esta ley llegó para quedarse. No hay que comer ansias, hay que educar, hay que transitar juntos. Destacó que la ley establece la prohibición total de la publicidad para consumo y venta de tabaco, además que también enumera que no se puede fumar en lugares donde haya concurrencia, ya sea establecimiento, plazas públicas o incluso si están al aire libre, como en la playa. Debe haber un área exclusiva para fumadores, la cual también debe estar al aire libre y alejada de los centros de consumo de alimentos y de la convivencia con las personas que no son fumadores. Las sanciones, en caso de no seguir con los lineamientos de la ley, son multas desde los 20 hasta los 100 salarios mínimos. Quiere decir que en caso de recurrir en la falta, también se podría perder la licencia del negocio o establecimiento. Con imágenes e información de Margarita Reola, Nuti 13.